Muy buenas y bienvenidos de vuelta a mi canal. Empezamos este primer noticiero ciclista recopilando las informaciones transmitidas por los medios y equipos en las dos últimas semanas, del 6 al 18 de junio. ¡Vamos a ello! Empezamos la sección de carreras y calendario con el anuncio del Jumbo Visma de su retirada al completo del Tour de Suiza antes de la quinta etapa. A pesar de las precauciones tomadas por el equipo holandés, pues es el único que mantiene la zona de su bus al margen de los aficionados en muchas carreras y sus ciclistas van siempre con mascarilla y se alojan en habitaciones individuales, el COVID se sigue ciñendo con ellos, pues todos recordaremos los positivos de Wout van Aert y Marianne Vos en primavera. El día siguiente el COVID afectó a muchos otros equipos en la prueba Suiza con el Bahrein Victorious, UAE y Alpecim retirando sus escuadras al completo, a los que debemos añadir otros cuantos ciclistas también afectados por el virus o la ola de calor, incluyendo al líder de la prueba hasta ese momento, Alexander Blasov. En total se dieron 36 abandonos que si se suman a los anteriores nos llevan a los 66, un 43% del pelotón que inició la prueba. Estas alarmas por el COVID han llevado a la planificación de una reunión esta misma semana entre ASO, la organizadora del Tour de Francia y la UCI para tratar los protocolos sanitarios a seguir. Continuamos con una noticia que ha llamado la atención de muchos aficionados, la de las últimas declaraciones de Eusebio Onzue, manager del Movistar, en las que aseguró que el sistema de puntos debe ser reformado ya que carece de lógica que para poder salvar la primera categoría debamos ir en busca de puntos en la segunda o tercera división. El sistema es injusto, tiene que cambiar, con todo el respeto, deberíamos correr para garantizar el espectáculo del ciclismo. Esto se suma a las declaraciones en la misma línea de Carlos Verona tras su victoria en la Dauphiné y los comentarios de Pat McQuaid, antiguo presidente de la UCI, que aseguró que este sistema de ascenso y descenso podría llevar a que los ciclistas se dopasen por la presión de obtener los mejores resultados posibles. Pasamos ahora a cancelaciones de carreras y es que el Tour del Benelux, prueba de nivel World Tour que iba a celebrarse entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, ha sido pospuesta este año, citando la alta competitividad y lo cargado del calendario como las razones para esta cancelación. Los organizadores esperan poder acordar con la UCI una fecha distinta para los años venideros. Otra carrera de nivel World Tour que no veremos este año y ya van tres seguidos es el Tour de Wanchi en China, la última del calendario de máximo nivel. En este caso, la razón esgrimida es la situación que arrastra el gigante asiático por el COVID, aunque esperan volver para el año que viene. Quizás los equipos en peligro de descenso puedan recuperar algunos de los puntos en el Tour del Ancaui, que originalmente iba a celebrarse del 11 al 18 de junio, pero fue pospuesto a estos mismos días del mes de octubre, estableciéndose como la última carrera del calendario oficial UCI. Vamos ahora con las grandes vueltas, y es que se han publicado dos noticias de la Vuelta a España de este año. El mayor del líder para la segunda y tercera etapas celebradas en Holanda, de donde parte esta edición, será uno muy especial, con un motivo geométrico de rombos rojos rodeados por una red de líneas blancas y azules. También se ha anunciado la que será la canción de la Vuelta de este año, Come On, Come On, de Lorena Medina y los artistas holandeses de Inner Kids, Sophie Francis y el DJ Danik. Os dejo un link abajo por si queréis escuchar el adelanto de la canción. Y también tenemos noticias en cuanto al Tour de Francia, pero el de 2024, y es que es muy posible que Le Grand Deport sea desde la ciudad italiana de Florencia, y que la carrera finalice en Niza, en vez de la tradicional llegada a los campos elíseos de París, pues la capital se dedicará por completo a los Juegos Olímpicos, que empezarían unos días después del final del Tour de Francia. Proudhon, director del Tour, ha asegurado que no hay nada decidido hasta el momento. Pasamos ahora al mercado de fichajes, y aunque estos no pueden ser confirmados antes del 1 de agosto por reglas de la UCI, pues es ese día cuando se abre oficialmente la temporada de fichajes, los rumores y certezas se han ido acumulando en las últimas semanas, por lo que es momento de repasar los de estos últimos 14 días. Se había rumoreado la vuelta de Richard Carapaz al Movistar, su antiguo equipo, y que el INEOS estaba haciendo todo lo posible para mantenerle, pero en un movimiento quizás un tanto sorprendente, su fichaje por el EF Education Easy Post podría estar ya hecho. Ahí tendría el liderazgo absoluto en las grandes vueltas, algo deseado por el ecuatoriano, que sería un enorme refuerzo para la escuadra estadounidense. Otro importante cambio que podría darse en el pelotón sería el de Carlos Rodríguez. La perla española del INEOS, con quienes tiene contrato hasta 2023, habría sido seducido por el Movistar, aunque desde el entorno del ciclista reconocen que romper ese contrato con los ingleses es casi imposible, por lo que no descartan esperar a que quede libre. Alexander Christophe, ganador este año de la Shell de Price y la Clásica de Almería, ha confesado las dos opciones que más le interesan para el año que viene. Renovar con el Intermarché, que quieren quedarse con él uno o dos años más, o irse al equipo de casa, al 1X, que no para de crecer. También existen opciones de irse a algún equipo francés, como el Cofidis, aunque todavía no hay nada firmado. Varias informaciones sitúan a Lilian Calmejan, ciclista del AG2R, en el Intermarché o Antico Baird, para la temporada que viene. Tan solo faltaría la firma final. Quien ya sí habría firmado con este equipo sería el joven especialista en pavés del bingo Powell Sousset, Laurence Rex, aunque se desconoce por cuantos años. Estos dos podrían unirse a Quinten Hermans en el equipo, aunque Alpecín y Quickstep andan también muy interesados en adquirir los servicios del belga, que termina contrato. Tras la marcha casi segura de Tim Merlier al Quickstep, que tendrá como patrocinador principal a su DAL el año que viene, parece que el Alpecín ya habría encontrado a su reemplazo en Caden Groves, uno de los grandes talentos del mundo del sprint y de los más polivalentes, actualmente en las filas del Bike Exchange. Groves acompañará a Philipsen, que ha extendido su contrato con el equipo por dos años más, hasta el final de 2024. Volviendo al Bike Exchange, han acometido el fichaje de Elman Reinders, ciclista de 30 años, para las dos próximas temporadas. Este año ha estado en las filas del Rigual, con el que está cuajando una gran temporada en el circuito continental europeo. También tenemos la promoción al DSM desde el filial continental del mismo equipo de Kasper Van Uden y Pavel Wittner, que además de entrar como becarios desde agosto, firmarán con el equipo World Tour hasta 2024. El loto sudal ha estado muy activo estas dos últimas semanas, con numerosas renovaciones, como la de la gran sorpresa de la temporada, el velocista Agneau Delis, que tenía contrato con la formación hasta 2023, pero decidió ampliarlo un añito más con una mejora importante en las condiciones económicas, y es que rechazó la primera oferta realizada por el manager John Lelang. También ha renovado su compromiso con el equipo belga hasta 2024, Maxim Van Guils, Thomas de Ghent, Sylvain Moniquet, en el que estaban muy interesados en el Intermarché, y posiblemente también Sébastien Grignard. Pero no todo podían ser buenas noticias, ya que Tim Wellens abandona el equipo tras 10 años, algo que podría considerarse como necesario después de una relación que tan solo parecía fructífera para ambas partes en los meses de febrero y agosto de cada año. El combativo belga ha sonado para el INEOS y el UAE Emirates, que parece ir muy en cabeza por su fichaje, aunque en este equipo vería su rol reducido de líder a capitán de lujo en las clásicas y vueltas por etapas. Sonó hace ya tiempo el rumor del fichaje de Dylan Theuns, reciente ganador de la flecha balona, y que sería un más que buen sustituto de Tim Wellens, aunque le han asegurado que la temporada que viene irán a por todas con los jóvenes, en los que tienen plena confianza. Avanzamos ahora a las retiradas que se han producido en estas dos últimas semanas. La de mayor nivel es la del ciclista ruso Ilnur Zakarin, que si bien se iba a retirar a finales de este año, ha decidido no postergarla más debido a la situación creada por la guerra entre Rusia y Ucrania, por la que se prohibió la participación de equipos rusos, desapareciendo así el Gazprom Rusbeló, en el que estaba el propio Zakarin. Siempre nos quedará ese tercer puesto que consiguió en la vuelta de 2017, su increíble caída en el Giro 2016 y su poca habilidad en el descenso. También ha anunciado su retirada Bernil Maciessen, ciclista danesa de 24 años que formaba parte del Cofidis, alegando falta de ilusión por el ciclismo profesional, problemas de salud mental y un trastorno alimentario. Otro que se retira es Antoine Benoit, un joven de 22 años que destacó en el ciclocross y que llamó la atención del Alpecin Fénix, aunque ha tenido que decir basta por sus problemas de salud, que le impedían recuperarse adecuadamente de los entrenos y competiciones. Y hablando de ciclocross, terminamos este vídeo con un par de apuntes sobre esta disciplina. Hace unas dos semanas conocíamos por un diario belga y no por la UCI o el Balastric Lions el resultado también positivo de la prueba B de Thun Aerts, que había dado positivo inicialmente en febrero por Letrozol. Si bien todavía no ha sido suspendido oficialmente por la UCI, que se está retrasando mucho en este sentido, Thun se mantiene entrenando por su cuenta, confiando en su inocencia y en que todo esto se debe a un suplemento alimenticio contaminado. Y finalizamos con la noticia de que el ciclocross de Guilleten dejará de formar parte este año del superprestigio tras 33 años de asociación, por lo que tan solo constará de pruebas en suelo belga tras no lograr alcanzar un acuerdo de renovación con Guilleten. Y hasta aquí el primer noticiero ciclista. Dejad un like si os ha gustado y también una suscripción. Nos vemos en la próxima con más noticias.